Muy buenas compañeros de Ruta, hoy vamos a fumar Gordon Pym de Dan Tobacco. Pues muy bien compañeros de Ruta, aquí está dándole un poco de calor. Al final me quemaba. Dándole calor a la cámara. Para que se apague. Hoy. No mañana. Hoy. No mañana. Hoy. No mañana. Hoy. Es tonto. Hoy. Siempre. Hoy. El ángel. Hoy. Hoy. Hoy en el Dani que guapo que he estado hoy. Habéis visto. A que no. Una cosa compañeros de Ruta. No, ya que has empezado a tocarme las pelotas. Creo que. Las pelotas están aquí abajo. Sí, pero tú has visto Ed Ventura con las de sí. Las pelotas. Pues a ver. ¿Qué le veis de diferente? Comentarios. Algo se ha hecho estético. Venga. ¿Qué le veis de diferente? Deja comentarios. Sí, sí. Se nota mucho. Si lo conocéis y veis nuestros vídeos sabréis lo que se ha hecho. ¿Qué me ha hecho? Ah, ¿qué te has hecho? Lo sabemos todos. Venga, va. Comentarios. Quien lo sepa, quien lo vea, comentarios. Así nos reímos luego cuando la gente empieza a escribir. Pero si no me he hecho eso. No va por ahí. Pues bueno. Ah, no, que me ha dejado el Casio. Eso no estaba preparado. Y me ha salido. Uy, yo iba a hacer eso. Bueno. Gordon Pym. De dan tobaco. Qué entrada más larga. De dan tobaco. Ojo, ojo que es uno de los tabacos. De dan tobaco. Luego, luego yo interrumpo con el tabaco review. Pero hay que repetir todo. ¿Quién decías? ¿Qué tú eras? Hay que repetir todo que había un abullo. Lo que decía. Tabaco de dan tobaco. ¿Tabaco de dan tobaco? Va a ganar redundancia. Que se encuentra en España. ¿Vale? Y lata de 50 gramos son los 10 euros. Es una mezcla inglesa. A ver qué nos vamos a encontrar hoy. Porque hay mucha gente que no la ha recomendado. La verdad es que al abrir le hemos tenido una grata sorpresa con los aromas. Ay, juega, está duro, ¿eh? Entonces, es que lo que... Estaba presurizado, ¿no? Este ha dicho. No puedes jurarlo, ¿eh? Puedes jurarlo. Esa de aquí, este hombre, que luego explicaremos un poquito, ¿no? El por qué de este hombre aquí tan majo. Y bueno, típica presentación de dan tobaco con su... ¿Cómo se diría esto? El mosaico este de papel así también envuelto. La madre, la madalenica. Sí, la galletica esta con la rosa de los vientos. Típica de las mezclas de dan tobaco. Y bueno, es un tabaco que ahora se acaso cuando... Deje mi colega el vídeo dando vueltas. ¡Colega, ponlo ya! Como podéis ver es un tabaco que... La verdad es que no tiene como ese toque tan renegrío de otro... De otro en la taqueado. Sino que no se ve tan oscuro como todo en la taqueado. Se ve como en lo que es el conjunto de la mezcla, como más tirando a rubietes, ¿no? Para hacer un la taqueado. Más clarito. Sí, es bastante clarito. Y tiene un aroma así olido en lata, en frío. A mí me recuerda como... Sí que tiene ese toque de la taqueado, pero es como más untoso. No sé cómo explicarlo. Un tosete. No es el típico la taqueado más ruido de ceniza y ya. Tiene un poco ese toque más... No te lo comas, ¿eh? Busca. A mí es que me recuerda un poco... Incluso me recuerda un poco al 965 de Danzig cuando lo abrimos. Esa untosidad, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, no se parece lo que hemos dicho a veces a Lola Iron Size o otros tabacos que es como la taquea, Virginia y más a esas cenizas. Este tiene como ese toque... Ahora veremos luego si tiene alguna cosa más aparte de la taquea, su bokeh barley y Virginia. Es que escarba, no te quedes escarba, escarba. Que saque ahí todo el... Puede ser que algo... De verdad, y lo juro que no lo sé si lleva algo de orientales o no lo sé, pero tiene un toque... A ver, en teoría... Yo, es lo que antes comenté con el Sergio... Esa resina... Que a mí me viene un olor dulzón como a las pasas o incluso a dátil. Incluso. Como te pasas, tío. Ahí nos hemos quedado todos un poco... ¿Con lo que te pasas o con el lápiz? A ver, a ver, eso de escarbar que no lo había hecho. Yo es que noto esa untosidad. Esos lataqueados que tienen ese toque como cremosete ya en el olor. No sé, creo que esta mezcla va a promover, ¿no? También es un tabaco que te deja un poco el dedo en negrecio un poquillo. Sí, pero mira que luego... Y terroso. Mira que luego el tabaco, bueno, ya lo habéis visto en el vídeo, no es un tabaco como muy oscuro. No. O que se ve como esas mezclas inglesas que tienen las partes oscuras, claras... Esto es como bastante armonizado en esos toques así como más de color tierra, ¿no? Bueno, vamos a ver qué tal. Hoy ya la tenemos cargada. A ver, que quede recto que si no luego... Vamos a darle. Queda feo el vídeo. Pero como yo he ido... Vale, venga. Pues vamos a darle un fueguecito a esto. Vamos a darle un poco a esto. El primer contacto de juego con el tabaco, he pensado un poco, pobre Dani, pero se ha ido enseguida, ¿eh? Ya, al menos a mí se me ha ido enseguida. Sí, al principio ese aceitor, esa grasosiedad, sí que ha venido. Sociedad de la grasa. Él lo pensaba igual. Grasosiedad. O que es muy gracioso el tabaco. Bueno, pues como ya sabéis y para quien no lo sepa, Dan Tobacco es una marca alemana. O sea, que es un tabaco que aunque sea una mezcla inglesa, bueno, no sé si será mejor los más puritanos, no sé si será balcánico o inglesa, luego lo iremos mirando, del tipo este. Muy suave el encendido, la verdad, me ha sorprendido. Bueno, hay que recordar que este tabaco no lo hemos comprado nosotros, es un regalo de un suscriptor, del señor Sebastián Amago, que desde aquí le enviamos un gran saludo. Y realmente este tabaco, si no recuerdo mal, fue en un unboxing, que creo que es el 7, de regalo de suscriptores. Y entre varios tabacos que este hombre nos envió, pues estaba este Gordon Pym para que hiciéramos una comparativa también con el 965 de Dan Hill y con otro que nos envió también, que por ahí está. Que no recuerdo cuál es ahora. Era el que venía en una bolsa, era a granel. Pues muchísimas gracias, como siempre, por el detalle, por el tabaco y ahora vamos a intentar hacer una buena reseña y a ver si comparte su opinión, puedes dejar comentario, igual que todos, sobre este tabaco, a ver entre todos qué desciframos por aquí. De entrada, me está gustando mucho el inicio, el arranque de este tabaco. Yo estoy dejando descansar. Me parece que estamos fumando, si no me equivoco, sin filtro y él y yo con un filtro. Muy redondito, por ahora. Es que yo todas las tolas que tengo de la Taki a las pipas son sin filtro todas. No, pero la de Peral la usaba para Taki y la con filtro. Ya no sé qué hayas cambiado de tipo de tabaco ahora. Es de que me conozco y más tus pipas que hay. La de Peral ya va para filtro, estoy seguro. Ahí sí que me ha puesto dinero. Sí, sí, sí. Es que esta la uso ya tampoco, la de Peral, la verdad. Pero la usas para Taki a las Taki también. Sí, 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 sí. Pero es que ahora estoy tan acostumbrado a usar esta o la Comodore, que son sin filtro, las dos. Las dos son de... A ver, realmente los latakiados no son tabacos precisamente en su momento que ni nunca creo han sido. Si no me corregís, pero para fumar con filtro. Son más mezclas danesas, alemanas o más aromáticos. Realmente se comportan, este tipo de tabacos se comportan bien sin filtro. Pero bueno, yo por lo menos hablo por mí, Sergio, por costumbre y porque me lo redondea un poco. A lo mejor también me pierdo algo, puede ser. Pero a mí me gusta... Yo es que tengo muchos y los tengo que gastar. Me está gustando este tabaco, ¿eh? Tiene un sabor muy... Tengo que decir que a mí la encendida inicial no me ha gustado al encenderlo, no me ha gustado. Pero cuando la he dejado descansar y la acabo de reencender ahora, tiene muy buen sabor, ¿eh? Por eso digo que creo que ahí estaban cosas antiguas, que a lo mejor los retomaríamos ahora. Y a lo mejor no sería tanto de tu devoción al 100%, pero a lo mejor te dirías, ¡ostras! Deja el ambiente cargado. También están hablando de... No, de Lorenzo, no, el... Ay, que ahora no me sale el nombre. ¿El Olayunsaic? No. El... El que no me gustó. El Artisan's Blend. El Artisan's Blend. Yo nunca he dicho... O sea, yo del Artisan's Blend lo que dije es que no me gustaba... Cuidado con la biblioteca, ¿eh? Ten cuidado con lo que dice. No, y lo dije. Es lo mismo que siempre he dicho. Lo que no me gustó es el aceitor ese, no me gusta a mí. Pero que las... El tabaco en sí era de buena calidad. Lo que he dicho siempre, pero ahora siempre voy a decir lo mismo. Hasta que lo volvamos a probar y entonces ya no lo sé. Porque ese no lo he vuelto a dar desde entonces. Este carga en la habitación, ¿eh? Y no es muy amable en el olor que deja. Porque cuando estabas tú y danidando le he hecho así. Y el olor es el típico olor de... Aunque no en frío. No huele a lo mejor tan fuerte como otros. Y en sí, tú ves el tabaco y dices. Pues si no tiene eso, como esas mezclas de negro. Es más un tabaco, como he dicho, color tierra. Pero luego fumado tiene el típico toque ese un poco... Que a la gente que no fuma, siendo sincero, le va a molestar. Este tabaco es de los que deja el pestocillo ese, ¿no? Pero a la gente que fuma y le gusta... A mí me está flipando este tabaco. Sí, sí, está bueno. Está muy bueno. Tiene bastante dulzor. No al grado del Old Dublin. Es que yo creo que a ese ninguno. Porque a ese grado. Pero claro, como veis un dulzor aquí, este está... Está altito. Está muy bien. Y yo lo noto muy compensadito, ¿eh? La mezcla de los tabacos, sean los que sean. Que no me voy a arriesgar porque esto no es una cata de los de PIC. Pero sí que tiene... Lo que sea que tenga, está muy bien equilibrado, ¿eh? Porque tiene ese toque dulzor, ese toque ahumado, pero agradable, como de breas naturales, no es tanto... Hay que decir también... También. Hay que decir también que no sabemos el tiempo de guarda que tiene esta lata. ¿Vale? Entonces fue un regalo de este hombre que no sabemos cuánto tiempo llevaba ya en su bodega y que si nos saca de dudas, se lo agradeceremos. Es posible que sí que tenga... Bueno, mínimo desde cuando nos llegó. Si no, un año o unos cuantos. Un año de aquí se ha pasado. Pero claro, yo no sé cuánto tiempo lo ha tenido Sebastián en su bodega, reposando. Sebastián, venga, en realidad te deja un comentario. Ah, fuma excelentemente bien. Es que normalmente las inglesas... Yo lo que sí que noto, a mí personalmente, que... No sé si ya por lo que llevo acumulado de día, pero me noto que necesito beber algo. Un poquito. No que me esté ras... No, pero no lo digo por... Sino que en verdad me noto la garganta un poco de... Quizá ya digo, ¿eh? De lo que llevaba. ¿Se tolla entonces? Todo sea... Sí, es lo que te está diciendo. Que esta vez no era una indirecta, sino que noto que... No, era indirecta. Ah, por lo menos a mí... No, lo decía de verdad. A mí me está pidiendo un poco... No era una indirecta, es la directa. Pero está rico. La vieja confía. Mira qué bien me ha venido. Toma, Dani, cuidado, ¿eh? Cuidado que va un vaso. Sí, sí, sí. Yo no me muevo. En una tela de araña. Paso, que voy alcohólico. La gente yo creo que va a decir... Oye, ¿y si vais sacando algún otro whisky? ¿Para qué? Y él dirá, bueno, pero es que son los de Navidad aún. Sí, realmente sí. ¿Solo lo vas a dejar ahí o...? Ahí. Más no, que si no me tapa. Vale. Perfecto. Pues nada, vamos a bañar el tabaco con un poco de whisky. Y he dicho que me pongo a llorar. Que me emociona dicho whisky. Dani, como no quiere blindar, me va a emocionar. Ahí, me cae. Pues nada, compañeros de ruta. Un whisky irlandés. Este trago por todos los compañeros de ruta, pero sobre todo por Sebastián. Como siempre, que bien casan las mezclas inglesas con un whisky. De verdad, es que es una combinación que es que no te cansas de repetirla. Porque es que siempre he resultado perfecto. Dios. Me está gustando mucho. Sí. Brutal, ¿eh? De hecho, se le baja mucho la intensidad al tabaco. Muchísimo. Yo he notado que la intensidad ha bajado. Solo noto el whisky en la boca ahora mismo. Sí, se ha vuelto como más pajizo. Oye, pues... Curioso experimento, ¿no? Ahora está retomando, se están subiendo los dulces. Curioso que algunos tabacos de este tipo, cuando pruebas con whisky, es como que se suben. Aquellos que dicen, guau, como se han subido los ahumados. O esos sabores a la taquia. O bueno, ese toque. En este caso, ¿no? En este caso, es verdad que es como... A mí, por ejemplo, en este caso, con este whisky, el lataqueado se vislumbra menos, pero gana en el amaderado. El amaderado y los dulces. Se han subido un poquito los dulces. No abruman, no es aquello de, guau, se ha vuelto súper dulce, pero han cogido un poquito más de intensidad que los lataqueados. Es que es como si estuviera lamiendo un árbol, casi. Es como si los dulces se ponen un poquito en primer plano, los ahumados y las latas que pasan un poquito atrás. Y sí, de verdad, ese toque como a barrica o como a maderas nobles, ese toque lo... A lo mejor también el rollo de los orientales y todo eso que puede ser que lleve, ese toque amaderado que a veces los ébanos, lo están ahí. Es que los orientales tienen ese deje de resinas naturales muy rico, la verdad. Entonces, no sé, a lo mejor luego no lo lleva realmente. Y estoy ahí patinando sobre hielo, pero yo creo que sí que algo de eso lleva. Es que ese tabaco es uno de los que hace tiempo que quería probar, pero nunca me ha dado por entrar e investigar sobre él y qué lleva. Yo sabía que era una mezcla tipo inglesa y ya está, y nada más. Bueno, sacamos de dudas, venga, va. Venga, Dani. ¿Qué? Ahora, venga, va. Pues vamos allá. Gordon Pym de Dan Tobacco. Voy a leer lo que pone en la parte de arriba en Tobacco Reviews. Esta mezcla contiene Virginia Dorada, Maryland y un poco de Virginia Oscura que da a esta mezcla un sabor profundo. El tabaco oriental, preciso, le da un sabor ácido, suave, que se complementa con la taquia siria. De corte amplio, con un quemado lento y uniforme, especialmente en pipas grandes. Lo que pone en notas lo veremos luego más tarde cuando hable Sergio. Marca Dan Tobacco. Mezclado por Dan Tobacco. Tipo de mezcla inglesa. Contenido, la taquia, marilán, oriental, turco y virginia. Condimento, ninguno. Corte en cinta. Lata de 50 gramos y actualmente está disponible. Y más que en cinta lo he visto y está suelto, ¿no? A corte suelto. Es que también hay como unos cachillos que parecen casi cubos, pero en hojas. O sea, es una hoja en cuadrado. Por eso que, pero en cinta que es más ribón, pues, bueno. Muchas veces ya sabemos que... Pues a llamarle mixto. Ya está. Exacto. Mixto. Fuerza... Enamonado. Fuerza media. Saborizante, ninguno. Gusto de medio a medio completo. Nota habitación, agradable, tolerable. Más o menos. Yo creo que le pondría un punto más de pesto si la... Por ahí, pero bueno. De cincuenta y unas reseñas que tiene en total le dan un tres con dos. Bastante high. Veinte personas le dan cuatro estrellas y tres personas le dan una estrella. Una nota bastante decente al tira. Sí, 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 sí. En Maryland, sácanos de dudas. Maryland. Hostia. Gracias. Ahora tengo que buscarlo. Ciudad de vacaciones. Ahora tengo que buscarlo. Dejad comentarios también vosotros. Porque yo soy tivo de tabacón. Maryland. Vamos a hacerlo didáctico. Es una villa en Estados Unidos. Si no tenemos la enciclopedia aquella de... La que tienes de Escandinavian. Antes de decir algo y... A mí no me suena que haya salido usted... No, me refiero al tipo de tabacón Maryland. Que a lo mejor no hayan dentro de una subclase y digan... Dentro de Barlet hay una... Es que realmente lo único que me gusta. Me he encontrado es esto. Que pone... Cuando se quiera... Las cepas de Barlet y Maryland son utilizadas para la producción de tabacos ligeros curados al aire... Que se pueden plantar y miden entre 81 y 91 centímetros más o menos. Las cepas son de hojas anchas y las semillas incluidas en las variedades de La Habana, Cubana y Sumatra. Se utilizan en la producción de cigarrillos... Se utilizan en la producción de cigarrillos... De la realidad de dónde salen los tabacos o por información que le ha llegado... Que no tanto a lo mejor enciclopediamente... Hablando ahí... De lo que pone en internet. Eso sí, es una... Es un... Maryland es una zona de Estados Unidos. Sí. En el condado de Charles. Pues yo no lo sé, pero este tabaco está muy bueno. Sí. Podríamos leer algún comentario. A lo mejor algún comentario o incluso también lo explica. De una, dos, tres, cuatro estrellas... Voy a elegir. Venga, de tres, voy a ir al medio. Vale. A ver, tres estrellas. Es largo ese, es largo. En la primera mitad es muy suave y de gran calidad. Tiende a sofocar el resto de componentes. A medida que la pipa avanza desde este punto, los componentes empujan hacia atrás y se muestran mejor. Humo, madera, toque a heno, una pequeña nota agridulce y una especie suave hacen que la segunda mitad sean bastante agradables. Ojalá toda la pipa fuera así. De cuerpo suave a medio. De sabor medio, no detecto sabores y quiemo muy bien. Hum. Ahora yo he notado cuando he probado otra vez el whisky que el licor me picaba más. Ah, ¿sí? Sí, 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 sí. Bueno, no sé, a lo mejor es paranoia mía, pero he notado como que me picaba más en la lengua el whisky. Un poquito, no sé, a lo mejor es cosa mía. Compré dos latas en diciembre del 98. Me nota más un poco el picorcete. Decidí abrir una el otro día. He mencionado esto antes en otras reseñas, pero no quiero acumular tanto tabaco de pipa solo para que se vaya a vender. Prefiero disfrutarlo que otra cosa. Al abrirlo detecté un agradable olor agrio fermentado. Tiene un corte suelto y empaqué en una gran pipa de póker. Supongo que la traducción está así. Y la encendí. Se fuma muy bien y de hecho a veces me hace cosquillas en la nariz. Supongo que aunque se refiere más que cosquillas sería como una excitación en la nariz. Produce mucho humo y es fácil de fumar durante todo el día o la noche. Estoy en mi tercera pipa y no tengo quejas. Para mí este también es de lo que te deja un poco más de la nicotina. Quizás no tanto como otros, pero este sí que lo veo más un tabaquete de Silloncete. Apunta a ello, sí. Es así. Apunta a que sea un tabaquete de cálgate una pipa de este tabaco, relájate, coge un buen libro o ponte una buena peli. Agradable olor exótico. Quema muy bien. Sabores equilibrados, amaderados, ácidos, especiados y suaves. Un humo fresco durante todo el día para aquellos que quieren una mezcla donde la latáquia empuja a otros sabores sin abrumarlos. Un buen inglés medio completo en fuerza y cuerpo. Muy recomendable para aquellos con una mejor técnica de fumar que la mía. Ya que este tabaco es una joya para los sabores sútiles. Creo que este tabaco tampoco requiere una gran técnica de fumar. Va solo, eh. A que le das 200 y tira solo, eh. Esta mezcla no es mi típica bomba latáquia. O sea, este le debe de gustar a los latáquia 2 a muerte. Pero definitivamente es una que me mantendré en mi rotación. Más oriental VA adelante que la latáquia. Conserva una nota ahumada, apagada, combinada con un sabor a té verde. Mantecoso, ahumado, un poco terroso, sin un subidón notable de nicotina, de vitamina N. Solo un buen bocado durante todo el día para los fanáticos ingleses. Este tío creo que lo ha clavado bastante, eh. Ya de entrada en la misma apariencia del tabaco no se ve. Un tabaco con muchas trazas oscuras. Un tabaco más, como ha dicho él, con nubeas, o sea, con virginias y sos orientales. Y luego en el sabor, más o menos, es lo que se traslada. Aparte que dice que tiene bastante vitamina N. Bueno, ha dicho, pero me parece que ponía... Sin un subidón. Sí, que no tiene... Notable, o sea, tiene, pero que tampoco es muy abrumador. Sí, pues eso ya lo hemos notado también, que hemos dicho. Este ya vas fumando y vas diciendo, este te va a dejar un poco relajado. La verdad es que está rico el tabaco. Y cuando abriste la lata, la despresurizaste, ¿qué sensación te dio en el manejo del tabaco? Venía muy húmedo, porque claro, lo abrió Sergio y nosotros no estábamos delante. Realmente yo cuando he abierto este tabaco, la sensación húmeda no la he tenido en ningún momento. Pero claro, tampoco sabemos, como repito otra vez, no sabemos el tiempo de guarda que tiene. Entonces sí que lo he notado muy correcto ya para cargar y fumar. De hecho, estaba un pelín seco incluso. Lo que sí que he notado es que al abrirlo me ha recordado mucho a la lata que nos dio Toni Pascual del 965. ¿De Rangel? Sí, tenía un olor muy parecido a ese olor agridulce, un poco incluso de fermentado de queso. Que luego con el tiempo obviamente se ha ido disipando, pero realmente encontré una similitud muy bestia. La verdad es que yo estaba hablando de un tabaco... Está casi a la par del Dunhill 965, a mi parecer. Si esto molaría para hacer una comparativa, pillar un Peterson 965 que es más moderno y a ver si nos recordará lo mismo que el otro. Yo creo que la única diferencia notable, al menos que yo, de esto es que el 965 es más sabroso. Este nos nota un poco más de sabor disipado. El 965 de Dunhill era mucho más sabroso, más... Más profundo. Sí, unos sabores más... Se notaba más ese Latakia, este es un Latakia light. Me notaba... Puede parecer extraño, pero como más jugoso, ¿sabes? El 965 más... También me hacía salivar más la boca. Es súper sabroso. También es verdad que ese tabaco llevaba una guarda de tela. Pero hay que decir que este está muy bueno. Sí, está bueno. Este tabaco está bueno, ¿eh? Está muy rico. Es muy ricoso. Rico y sabroso. Por nariz no pica nada, ¿no? Para nada. De hecho, yo creo que me gusta más este que el Nightcap y el Early Morning. Incluso que el 965 de Peterson. Es que el Dunhill estaría por encima de este y luego este. Es que este está tirando más para el Dunhill que para el Peterson. Por eso lo metes entre medio de esos dos. Pues ojo con este tabaquete, compañeros, porque la verdad es que nos está conquistando, ¿eh? Y sabiendo que es un tabaco que en estancos especializados, por lo menos en España, lo traen el de Dan Tobaco. Hay que decir que Dan Tobaco es muy buen trabajo, ¿eh? La verdad porque es un tabaco que es muy, muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. Sí, señor. Y bueno, voy a dar un dato sobre este tabaco y es que el nombre, realmente lo estábamos comentando y tal, y a mí el nombre me sonaba mucho. Y de ahí viene que tenga aquí expuesto un libro de Karen Lampoy, que aquí no lo tengo. De hecho, de lo que voy a hablar, no lo tengo en mi poder. No he llegado a tenerlo. Pero sí que lo he podido ojear y leer, ¿vale? Y es que Gordon Pym es... está... yo creo que está sacado de una historia de Karen Lampoy que se llama La narración de Arthur Gordon Pym. ¿Vale? Que, si no recuerdo mal, sí. Fue publicado en 1837 y trata sobre dos jóvenes que iban en un ballenero que, bueno, por X y por B se pierden en la inmensidad del mar, en la oscuridad del mar y, bueno, hay una especie de motín en ese barco y, bueno, hay sangre y tripa. Y viene de ahí, realmente, el nombre. Vamos, yo quiero pensar que viene de ahí, porque es mucha casualidad. Y nada, este libro lo he sacado porque no tengo esa novela, que eso es otro dato que quiero comentar y es que Karen Lampoy siempre ha sido de cuentos cortos, de historias cortas y de cuentos. Y este libro en concreto es la única novela que tiene Karen Lampoy larga, por así decirlo, de libro. De una historia única en un libro, ¿vale? Este, por ejemplo, tiene un montón de cuentos. De hecho, se llama Karen Lampoy cuentos 12. Y, bueno, hay un montón de... Todo esto, todo lo que veis aquí, son cuentos distintos. Vale, son cuentos cortos, que Karen Lampoy siempre tiraba de cuentos cortos. ¿Por qué? Porque él no era escritor como tal. Él realmente trabajaba para un periódico. Uy, se me cae la pipa. Sí. Y tenía limitación del número de letras o de palabras que podía usar. Entonces tenía como su muro, por así decirlo, en el cual tenía limitado el hecho de poder expresarse, de poder contar cosas. De ahí el hecho de que tenga historias cortas, que no podía desarrollarse como tal. Y eso. Y la narración de Arthur Gordon Pym es la única novela que tiene este hombre. O sea que muy probablemente que... Muy probablemente, ¿no? Este tabaco, pues, le ha dado un poco nombre a eso. Cosas. Yo me pregunto, ¿este personaje que sale aquí será un personaje que está escrito en la novela o es una imagen del mezclador? Porque muchas veces Dan Tobacco, ya lo sabéis, coge las imágenes de los mezcladores como de Michael Apice y esto. Y entonces aquí, pues, no tengo... Este dato sí que si lo sabéis y lo queréis comentar, este personaje que sale aquí, de la novela o el mezclador o alguien de Dan Tobacco, aquí me hace gracia que pone una mezcla de tabacos para una fumada fría y con un sabor gentil. Es decirlo así. Es un humo. Sí, bueno. Smoke. Sí, sí. Pero, bueno, sí. Smoke. Smoke. O sea, un humo gentil y una fumada fría. Pues sí, la verdad es que sí. La fumada, la verdad, es muy agradable y no se calienta nada en la pipa. Que, por cierto, la pipa también la deja, no la calienta. No, para nada. No, excesivamente para nada. Tira bien, a ver si continúo encendido ahora. Ceniza fuera. Este libro, la verdad, es que tiene traya ya. ¿Cuál? El libro. El libro este, el pobre. No, está encendido, pero está ya un poco tiritando, ¿eh? Me ha venido un tostado... ¡Oh! No sé ni de qué editorial es realmente este libro. Es que lo tengo desde que era pequeñito. Bueno, lo tienes, ¿no? Y no sé ni de qué editorial. Libro del bolsillo. Alianza Editorial. Vale, vale. Tenía ni idea. Pues se mantiene encendida. Pensaba al principio que le iba a dar fuego y no, no. La edición del libro, 1984. El año que yo nací. ¿Tiene años ya? Sí. Es un libro viejo. Es un libro... Esas son las joyas. Ya cuando tiene la... Te digo. Hay a ratos que a mí me viene un tostado tan rico. Con ese la taquia. Está muy bueno. Me... 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 Me está... Me parece la mujer de Sr. Robinson. Me parece la mujer de Sr. Robinson. Me... Me está gustando muchísimo. Y el toque amaderado está ahí, ¿eh? Está ahí, está ahí, está ahí. Y con el whisky, la verdad, es que coge... Coge una... Espera. Salpique. Yo es que ya... No me acuerdo ya. Que no salpique el whisky. Mmm. Muy rico. A mí sí que cuando baja me pica más de lo normal. El whisky este que normalmente baja... Y me raja un poquito... Un pelincillo más. Al final del paladar, arriba. Sí. Ahí, justo ahí. Sí, cuando traga... Ahí. Y el tabaco luego te lo... Es que es lo que hemos dicho antes. Hay tabacos que... Que con el whisky, que de por sí es una bebida así más seca, te lo... Te sube, eso es ahumado. Este no, este te lo redondea. Yo creo que ya es por el mismo tabaco. Se presta a ellos. No es un tabaco tan agresivo como a lo mejor otros, por decir una palabra, agresivo. Hombre, hay que decir que ya que, por ejemplo, el Davidoff, no, Davidoff no, el Langell 965 no se puede conseguir ya. Este, que se puede conseguir aquí en España, está muy bien. Este déjalo... Realmente, sí. Es una variante muy aceptable. Sí, y déjalo cinco años en bodega este, a ver qué pasa, porque... Ahí diciendo comentarios de cosas que cada uno piense, pues, está bien. O sea, la... ¡Hola, hola, 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 hola! Yo... ¡Madre mía! Yo lo que he notado en este tabaco, que hay que vaciar, ¿eh? Hay que ir vaciando... Sí, la verdad es que... Porque se te queda ahí... Sí, es un tabaco que... Y consume rápido, por lo menos yo, me consumo rápido a mí. Sí, no, el... Es que viene bastante sequitecillo, ¿eh? Sequitecillo, ¿eh? Sequitecillo. No seco, sequitecillo. Hay tabacos que... También es verdad que de los tres gramos he devuelto un poco a la lata, porque en esta pipa... O a mí me ha parecido que lo tenía que apretar demasiado, pero me ha... Me... Creo, me parece, me da la opinión de que este tabaco quema más bien tirando rápido que lento, ¿eh? No es un tabaco que... Ya digo. A lo mejor es como lo hemos cargado y lo que me he echado yo. A ver, también hay que decir que hemos intentado meter tres gramos. Yo, como tú, lo he tenido que aprisionar, ¿eh? No a... No que... Como estamos con los paladros, ¿eh? Te lo has llevado a la cárcel. Sí, he tenido que bastante darle un poco más fuerte hotel. Para que... Y aún así no me han intentado los tres gramos. A mí, personalmente, me está dejando las chichillas flojas. A mí. Yo, este tabaco, como percepción personal, me mojo en decir que yo, por lo menos yo, para mí, si me lo tengo que fumar, yo lo prefiero después de una comida. Este tabaco. Creo que me va a sentar mejor después de una cena o incluso después de un buen desayuno. Así, en plan, en frío, pues bueno. Claro, eso va a gusto, ¿sí? Porque hay gente que a lo mejor fuma más este tipo de tabacos y... A mí me deja ese punto... Que no sé si es la nicotina o el tabaco que... Pues no lo sé. Pero me deja chafadete. Y como aún no hemos cenado que estamos esperando para lo cenado luego... Las albóndigas de Sergio, las manduquillas... Eran de las que quedaron de Navidad, ¿no? Que, por cierto, ¿eh? Estaban muy buenas, ¿eh? Recepta sacada de YouTube. La verdad es que estaba muy buena. Tengo ganas ahora de que llegue la cena. Para contrarrestar un poco el efecto Pim. Manduquillas vienen, manduquillas... Ay, qué ricas que son los pilates, ¿eh? ¡Hostia, pilates! ¡Pilates! Qué buenas que son. Yo creo que ahora el niño ese tiene más barba que nosotros ya. Pero la verdad es que es un tabaco muy rico. Y ese toque que dices tú de... Ese como... No tostado, pero amaderado a la vez. Yo es que... Ya digo, desde el principio ese amaderado me ha venido. Pero los tostados... Esta es la primera vez que digo que desde la mitad de la cazoleta... Ya vienen esos tostados. Sí. Voy a poner la visera. Y yo tengo que decir que para mí este tabaco, igual que el Danji... Joder, que me pasa con David O. El Danji 965... Para mí sí que es un... Son tabacos de fumar cuando quieres durante todo el día. Pero preferiblemente después de media tarde. Con el tomago lleno. Después de media tarde, tarde, cena, noche... Creo que entra muy de lujo, la verdad. ¡Ay! El whisky cuando baja... Lo que decíamos antes. Al final de garganta al tragar. Más de... Este whisky que es súper suave. Sí que note un poquito más. No que llegue a rajar. Pero sí que notas ese... Yo por lo menos, Sergio, creo que también estaba de acuerdo. Que notas un poco más al tragar. Que te rasca un poquito más. Yo la verdad... La primera vez que lo... No, la segunda vez que lo he vivido sí que me ha... Picado más por esta parte de aquí de detrás. Pero ahora me entra muy suave. ¿Qué quieres decir? Es que te estás partiendo. Te estás partiendo de qué. Pero la verdad me entra bien. Yo a mí este último tercio... Madre mía. Este último tercio... Creo que de vitamina N ya te ha subido. No, pero es que, a ver... Estamos en la época en la que estamos. Y si decís... Mástique. Y me pica. Y me viene a la cabeza. Lo siento. Está muy rico. A mí este último tercio... Mira que nuevamente yo... Igual que a Dani le pasa que los últimos tercios le molan. A mí me pasa que... El tabaco es como que, bueno... Me sonríe más en... Nuevamente en mitad de la fumada. Esa lectura que se hace en mitad de la fumada cuando coge como para mí y su máximo esplendor un tabaco. Luego, con los tostados o ese toque que aumenta al final... Va bien. Están muy ricos algunos, pero me suele a lo mejor difuminar más como esa firma del tabaco. No sé cómo explicarlo. Pero en este, personalmente, el retronasal que tengo ahora mismo... Me está flipando. Madre mía, ya te lo has terminado. Ya está. El retronasal que tiene al final... Es que está muy, muy, muy bueno. O sea, ya lo digo desde ya... Recomendadidísimo. Estáis tardando en probarlo. Y los que lo habéis probado, estaréis de acuerdo conmigo. El paso por nariz es que es muy, 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 muy rico. Que una lata es poco. Tiene un toque como amaderado muy... Muy bueno. Este es un tabaco que a mí, personalmente, el toque por nariz me encanta. Me gusta más que por boca. Es que me flipa mucho. Pero por nariz no deja de ser suavecito, ¿eh? No, no, si es muy suave. Ostras, qué bueno. Es que está muy rico. Este sí que es un caballo ganador. Sí. Para la gente que sea fumadores de inglesas y que le gusten este tipo de tabaco, o sea, ya estáis tardando si no lo habéis comprado. Porque de verdad, este es una inversión de... Déjate el dinero, pero tranquilamente, tranquilamente. O sea, no vas a arrepentirte, pero nada. Una lata es poco. Lo vuelvo a arrepentirte, poco. Este es un tabaco que tú te lo llevarías a casa y le darías. Es que me lo llevaría, pero es que como hoy no me lo voy a poder llevar. Pero sí. Y además fuma muy bien, la verdad. Le hemos dado unos fueguicicos y demás, pero fuma muy bien. En esta vieja Sabinelli, la verdad es que me está tirando genial, ¿eh? Que tiene años ya, esta pipa también. Sí, también tiene unos añitos. De hecho, ya estos modelos ya no están en la web de Sabinelli, los new art de estos. Ya es old art. Old art. Old art. Old art. Old, new art. Y bueno, como ya, como Sergio ha terminado, yo y Dani estamos ahí. Pues venga, últimas conclusiones o sacar los puntos álgidos de este tabaco. ¿Qué puntos más así? Y nota, por supuesto. A ver, nos mojamos en poner la nota. Yo diré una pega. Y no la de siempre. No la de que se acaba. Venga, va. Es que baja muy rápido. Se consume, el tabaco se consume bastante rápido. Yo creo que eso es por la humedad que tiene este tabaco en concreto. Sí, está bastante sequito. Entonces, claro, el tabaco que está más bien tirando a seco siempre se consume más rápido. Habría que verlo en su estado... Claro, nuestras opiniones siempre son a base de lo que estamos buscando. A base de lo de la lata que tenemos siempre en nuestras manos, eso es verdad. Pero bueno, yo para concluir, creo que la verdad es que es un tabaco impresionante y que está muy rico. No te satura el sabor de Levan, de esos orientales, no te satura la Latakia. Creo que es una mezcla muy bien nivelada. No sobresale nada, pero tampoco le falta nada. Yo quizá estaría en falta un poco más de sabrosidad en el tabaco. Notar más esos sabores en lengua. Pero en general creo que es un tabaco que realmente merece mucho la pena. Que volvería a comprar sin ningún tipo de duda. Aunque no lo hemos comprado. Y lo fumaría gustosamente siempre que tuviera. Es un tabaco que... Yo pues bueno, más o menos lo que ya ha dicho él. Es un tabaco que a mí me ha sorprendido mucho en el retronasal, la verdad. Es un toque muy... Bueno, es un poco lo que ha dicho Sergio. Tiene una mezcla que está muy bien nivelada. Muy redondito, los tabacos están... O sea, hay otros tabacos que los fumas y dices, esta es la gata que está ahí. Este no, este está como todo muy bien nivelado. Es un tabaco que se encuentra a nivel nacional. Es un tabaco que no es excesivamente caro. Casi todo positivo, como estáis viendo. Tiene un... O sea, es profundo. Quizás lo que dice él no es tan profundo, no es tan sabroso como otros. Pero es un tabaco que no es un tabaco que lo fumas y ya. Sino que es un tabaco que te lo puedes fumar. Un tabaco de sillón C.T. Y a mí personalmente, yo ya lo digo, yo le pondría... No le voy a poner las cuatro, porque eso ya es como el diez. Pero sí le voy a poner tres estrellas a este tabaco. Yo sé que le doy cuatro estrellas. Está muy bueno. Como antes he comentado, ya que no se puede conseguir el Dungeal 965, yo os diría que hagáis una comparación vosotros mismos del actual Peterson 965 y de este Gordon Pym. Y no os va a dejar este nada indiferente. Está, como bien ha dicho Sergio antes, para mí superior al Peterson actual, tal y como está hoy en día. Dentro de unos años ya lo veremos. Pero sí que está un poquito por debajo del... Sí, el Dungeal. También no he dicho el auditor. La verdad, es una buena opción secundaria al Dungeal. Y lo vuelvo a repetir. Comparadlo actualmente con el Peterson. Y no os va a nada de infraudar. Estáis tardando en probarlo. Aparte que es un tabaquete que tiene sus matices, tiene su profundidad y tiene su... Va cambiando el tabaco a medida que va fumando. Exactamente, plano, 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 ¿no? Tiene sus cambios, tiene sus giros y la verdad es que muy bien este tabaco. Yo también le voy a dar un 4. Creo que de las inglesas que hemos fumado es de las que más me ha gustado. Tabacar, sin duda. O sea, sí, es un 4-3-4. Es un tabaco que realmente nos ha gustado. Creo que se nota que estamos hablando con bastante cariño de él. A mí me ha dejado un poco la chichilla floja, lo tengo que decir. Y no sé, el whisky os lo aseguro. Es de verdad que el tabaco. Pero... No sé yo, ¿eh? Pero la verdad es que, compañeros de ruta, si no lo habéis probado, de verdad, estáis tardando. Buscarlo. Seguramente si no lo tenéis en el estanco del pueblo, a lo mejor los tenéis que desplazar a una ciudad un poco más grande y a un estanco un poquito más especializado que lo mueva este tabaco, esta marca de Dan Tobacco. Pero aquí yo creo que Dan Tobacco se ha sacado un poco... Como dices, la pichurra para hacer esta mezcla inglesa tan bien lograda. Así que yo digo, Dan Tobacco, muy buen trabajo. La verdad es que sí. Recomendadísimo, caballo ganador. Y yo creo que este sí, ¿no? Un Master of the Universe se lo merece, ¿no? Venga, va. Este es un Master of the Universe. Caballo ganador. Apostar por él porque no va a defraudar. Y nada, hasta aquí la reseña de hoy. Para que luego digan que los alemanes no saben hacer buenas mezclas inglesas, ¿eh? Ahí también tenéis a Aston con el Consummen Gendema y el Artisan Plain. O sea que yo creo que los alemanes... Como hemos dicho alguna vez, los alemanes están haciendo muy, muy buenos tabacos y muy buen trabajo. Nada más, compañeros de ruta. Hasta aquí la reseña del Gordon Pym. Espérate. Ahí. Que luego queda feo la despedida. Ahí está. Más o menos. Compradlo y dejad comentarios. Si lo habéis probado y si lo queréis comprar y lo fumáis, podéis dejar comentarios luego también. Hasta aquí la reseña de hoy, compañeros. ¿Verdad cómo era? Hasta aquí. Nos vemos. Adiós. 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 Gracias.